bueno miento ustedes saben estamos por acá esto es un super remix que va a salir ahora mismo de oraya omega y el de gano cambie está y esto es lo que va a salir la hora así que esperen esto estamos volando la nueva darle ahí bien con las máquinas conmigo mami tú más rica te veo voy a hacerte todo de todas las manta Yo no soy soy igual a ponerte en todas las posiciones Igual meterte, jalarte la extensión Tú y yo, y me deliciosa todo el día, tú y yo Haciéndote lo que no te hacía tú y yo Te muerto con el 1, 2, 3 Y te pones verra y que rico me la da Ah, 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 ah Él no me la da Ah, 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 oh Él no es que ama ¡Suscríbete al canal!